Desnúdate mi amor, olvídate de, arde la tentación, envuélveme la piel. Desnúdate mujer, desnúdame también, que nuestros cuerpos son el apaguecer. Deja que tu instinto rompa en erupción, y yo sé que tú lo deseas, como lo deseo yo. Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel, cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad. Desnúdate mujer, y entrégame tu ser, beba mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Amor, ay amor, ay amor, amor.